Segura de ganar este proceso, la jefa regional del Instituto Mixo de Ayuda Social, Cine Espinosa, salió en su defensa tras la suspensión que recibió por dos meses. La funcionaria será investigada por un órgano director de proceso administrativo disciplinario por presunta entrega de ayudas a cambio y favores políticos, esto a partir de una serie de denuncias formales presentadas a la institución. Espinosa afirma que luego que dejó de ser diputada regresó a su puesto en la jefatura regional y desde el 8 de mayo que asumió el PAC la administración, tiene persecución política por parte del jerarca de Limas. Desde el primer día que asume el nuevo gobierno, a partir del 8 de mayo del año pasado, pues empiezo a tener una serie de persecuciones por parte del presidente ejecutivo de Limas y no se quedan contentos, viene a Pérez Celedón en compañía de Marvin Atencio, el diputado del PAC, en compañía de David Araya, el regidor de la municipalidad y arman toda esta trama donde buscan tres personas que dicen que yo les ofrecí proyectos a cambio de que me apoyaran políticamente. La funcionaria detalló que entre los denunciantes está el regidor Manuel Alfaro, su enemigo político, quien al parecer hizo referencia a la construcción de un gimnasio en Sagrada Familia. Precisamente afirma que este fue el coordinador del previsito revocatorio de mandato que sacó a su esposo de la alcaldía de Pérez Celedón. Por ello afirma que presentará todas las pruebas necesarias, donde confirme la persecución política que hay y que esas denuncias las concretó un grupo específico que busca hacerle daño. Además cuestiona que esa suspensión es con goce salarial y que ahora se tendrá que pagar a otra persona para que asuma el puesto momentáneamente. A veces no hay plata ahí para ayudarle a los pobres y me mandan para la casa a mí y seguro ahorita van a poner a alguien de fuera o no sé, porque esa es la pretensión, porque ahorita viene un proceso electoral y quieren hacer ahí cosas que yo no las voy a permitir. Y entonces, ¿y con qué le van a pagar? ¿Con la plata del presidente ejecutivo? ¿O con la plata de David Araya? ¿O con la plata de Manuel Alfaro? No, le van a pagar con la plata de los fondos públicos de Limas, que son para los pobres. Y entonces a mí me parece que es grave, que por una cosa, ¿qué voy a hacer yo ahí? Espinosa tiene 29 años de ser directora regional de Limas e indicó que si usara recursos de la institución, como se dice en la denuncia, hubiese sido diputada no una vez, sino en varias ocasiones. Por esa razón afirma que está con la frente en alto y que se defenderá de estas falsas acusaciones. Si yo hubiese usado los recursos de Limas, ¿usted cree que yo hubiese sido hasta el 2010 diputada? O sea, si yo hubiera usado los recursos hubiese sido tres veces diputada de este cantón. Y con eso le respondo que yo nunca he usado los recursos, que yo haga un buen trabajo y que la gente me reconozca ese trabajo y que la gente reconozca que tengo capacidad y que trato con respeto y con transparencia el manejo que hago de la institución, eso es lo que la gente me ha reconocido. Espinosa indicó que demostrará la trama que hay en esta investigación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!